Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramiro Fernández, yo soy el Senior Director Digital Media de MTV Networks y te quería convocar a vos especialmente a lo que nosotros llamamos el desafío BlackBerry. ¿Qué es el desafío BlackBerry? Es la posibilidad de que vos hagas una aplicación para que funcione con MTV en cualquier equipo BlackBerry. Todo el mundo habla que tiene ideas, que tiene ganas, que tiene oportunidades, pero no tiene el cómo. Ahora no podés decir que no. Tenés el cómo, tenés el cuándo y tenés con quién. Te invitamos una vez más a que te sumes al desafío BlackBerry y hagas una aplicación junto para MTV Networks. BlackBerry y hagas una aplicación junto con MTV Networks.